¿Qué tal amigos? En este video vamos a hacer el unboxing de la nueva caja de loops del álbum Revolver o Revolver de los Beatles que es la caja de cinco CDs que incluye la nueva mezcla en estéreo hecha por Giles Martin y Sam Okel y esta edición incluye cinco CDs, la nueva mezcla en estéreo, dos discos de sesiones, el álbum en mono y un extended play en CD como si fuera un disco de siete pulgadas con la canción Rain y Pepperberg Writer en mono y estéreo, la ilustración muy bonita recordemos que es realizada por Klaus Borman, la contraportada aquí vemos que incluye la nueva mezcla en estéreo, dos discos de sesiones, el álbum en mono o mono oral y el extended play, el disco de siete pulgadas en CD con las versiones Rain y Pepperberg Writer en mono y estéreo, esto es un CD pero recreando un vinilo de siete pulgadas. Vamos a proseguir a abrir la caja para ver el contenido. Y vamos a proseguir a abrir esta caja de lujo que recordemos que se lanzó en varias presentaciones en caja de cinco CDs, caja de LPs, en presentación de dos CDs, el CD normal con la nueva mezcla y fotodisco y el vinilo normal con la mezcla en estéreo. Vamos a proseguir a abrirlo. Hay que tener cuidado con esto a la hora de abrirlo. Hay que tener suficiente paciencia. Y ya si podemos abrirlo. Y bueno, aquí yo ya proseguí a sacar el contenido. Y aquí vemos lo que es la caja. Esta es una caja tapa dura de un buen material. Aquí se alcanza a ver la portada y la contraportada. Vemos aquí la ilustración y aquí vemos lo que incluye. Aquí lo primero que vamos a observar, vamos a poner esto acá para que no haya ningún daño así. Vamos a mostrar el contenido. Aquí vemos lo que es la carpeta, que es como la portada, como si fuera el vinilo. Y nosotros al abrir, vamos a ver esto. Aquí lo que observamos es los cinco CDs. Aquí vemos los cinco CDs. Vemos la nueva mezcla en estéreo, hecha por Giles Martin. La versión monoural, los dos discos de sesiones y el disco que está recreando un extended play como vinil de siete pulgadas. Y también trae lo que es el libro. El libro, que es lo más interesante. Vamos a poner este acá. Ahorita mostramos los CDs y todo el detalle. Y el libro. Lo más interesante. Vemos aquí muy bonita ilustración. No podría mostrar del todo el libro. Pero podemos mostrar un poquito a detalle lo que incluye. Las fotografías muy interesantes. Toda la información bibliográfica. Esta fotografía de Paul. Y aquí estaba explicando todo a detalle. Esta fotografía es fabulosa. Y aquí vemos esta fotografía que está como en el video de Paperback Writer. Muy bonita. Y así es el libro. Ahorita proseguimos a mostrar los compactos. Vamos a mostrar un poquito lo que es el libro. Esta fotografía es muy interesante. Hermoso libro. Me encanta el libro. Y todo esto es lo llamativo de este contenido. Las fotografías, el libro, todo esto que lo puedes ver, observar, apreciar. Con detenimiento, te lo estoy apreciando. Y la verdad que estoy fascinado con este material. La verdad que valió mucho la pena tenerlo. Tenemos fragmentos de las canciones. Letras. Estas fotografías muy interesantes, muy padres de los cuatro Beatles. Y aquí vemos los master tapes. Esto es hermoso. Hermoso. Verlo así es hermoso. Y lo estoy mostrando de rápido porque, claro, no hay suficiente almacenamiento. Pero estoy haciendo una excepción para mostrarles el libro, aunque sea lo más rápido posible. Pero para que vean y se den una idea de cómo es esta edición. Las personas que ya consiguieron o ya compraron este disco, ya saben un poquito cómo es el libro, el contenido de lo que incluye esta caja. Sobre todo el material fotográfico. Que esto es lo que vale la pena, aparte de las grabaciones, los discos, ¿no? Del nuevo mix. Y vemos aquí todo interesante. Nuevamente esta fotografía muy padre. Ya casi acabamos. Estas fotografías muy padres. hermosas fotografías. Lo interesante de ver este libro es el olor de la imprenta, ¿no? Eso es lo interesante. Y esto es lo interesante de esta edición. El libro. Esta fotografía es hermosa. Y así finaliza el libro. Y los instrumentos de los vidrios. Y así es el libro. Ahora vamos a proseguir a mostrar la carpeta con los idis. Esto tiene toda la consistencia. Cuando tú lo tocas, lo agarras. Incluso por el tamaño. Parece un vinil, ¿no? Parece el vinil revolver. En vez de parecer compactos, parece un LP. Incluso tiene un barniz brilloso. Que se ve muy padre. Que hace que luzca la ilustración. Incluso también aquí respetando el sello de Parlapón. Y todo como el vinil original. Pero ya la contraportada. Ya es de un tono mate. Esto ya es mate. Ya no brilla. Y se ve muy bien. Incluso tiene. Todo igual como la contraportada original del vinil. Así con el lado uno, lado dos. De las canciones. Y todo esto es una réplica. De lo que es el vinil. Es una réplica. Como si fuera el vinil. Y así lo abrimos. Ya vemos aquí la carpeta que se abre en gatefold. Que gatefold es que se abre así. En dos mitades. Y vemos aquí ya los compactos. Ahora vamos a proseguir a mostrar los idis. Y bueno amigos. Proseguimos a mostrar el contenido. Olvidé mostrar el lomo. De la funda o de la carpeta. La portada la vuelvo a mostrar. Todo recreando el vinil. Una réplica. Y ahora vamos a mostrar. Lo que es los compactos. Y bueno. Aquí vemos los cinco idis. Con sus portadas. La nueva mezcla en estéreo. El álbum en mono. El EP. Y dos discos de sesiones. Y vamos a mostrar el primer disco. En fundas como de cartulina. No hay diferencia. Simplemente es la misma portada. Claro. Debe de ser la misma. Y esta es la nueva mezcla. En estéreo. Hecha por. Giles Martin. Y Sam Oak. Vamos a mostrar el disco. Y este es el sello. Todos recordamos este sello. Por las ediciones. En estéreo y mono. De los Beatles. ¿No? Y sobre todo también en la caja. En vinil. Los sellos son así. Las ediciones en estéreo y mono. Los sellos de los series son así. Y sobre todo la de los vinilos. Quise decir. La nueva mezcla. Nuevo mix en estéreo. Interesante. Interesante. Voy a ponerla aquí. Segundo disco. La misma portada. Contraportada. Y esta es la versión monoural. El álbum original en monoural. No hay mucha diferencia. Simplemente cambia. Que te indican. Que es el formato mono. Y este es el sello. Vamos a ponerla aquí. Vamonos con el primer disco de sesiones. Con un collage. Fondo negro. Incluso la fotografía aquí ya cambia. Ya es diferente. Es otra toma. Y la verdad que está muy bien. Muy interesante. Y este es el sello. Dice test record. Disco de prueba. Este era el sello de disco de prueba. Muy padre. Vamos con el otro disco de sesiones. Este en fondo blanco. Recordemos que este es en fondo negro. La contraportada incluso también aquí ya cambia. También es diferente. Sí, porque si hubieran puesto las mismas. Pues no sería tan chido. Tan interesante. Y no hay mucha diferencia con el sello. Es el mismo. Ahí está. Disco de prueba. Test record. Dice arriba. Y vamos a acomodar los discos. Y vamos con el último disco. Que sería el EP. Vamos a acomodar aquí. Estos. Ahí está. Que sería el Extended Play. El disco de 7 pulgadas. Pero en versión Siri. Ya que en la caja de vinil. Si viene como tal el disco de 7 pulgadas en vinil. Pero aquí lo quisieron recrear en un compacto. Y así es una réplica de cómo era la funda. Del sencillo Rain y Paperback Writer. Nomás aquí vienen esas dos canciones. Pero en la mezcla estéreo y mono. Paperback Writer en mono y estéreo. Y Rain en mono y estéreo. Así es el sello. Muy bonito. Y la etiqueta es esta. Vamos a voltearla así. Para que no se raye. Y este es el sello. Están recreando como. La etiqueta de un disco de 45 revoluciones por minuto. RPM. Muy bonito. Me encanta el sello. Y este es el contenido. Y bueno amigos. Ya para finalizar el unboxing. Quería mostrar algunos detalles que. No se pudieron mostrar de manera. Tan visual en. En el transcurso que fui mostrando. Los discos el libro no. Quiero mostrar aquí la etiqueta como es. Ya algunos ya la conocen como es. Y la de las demás ediciones pues es. Casi igual no. Y bueno. Aquí te dice. Super Deluxe Edition. Nuevo. Estéreo Mix. Gals Martin. Y Sam Okel. Luego el disco dos. Dos discos de sesiones. Demos en estudio. Y chats. El otro es. El álbum original en mono. Y luego. Y luego. Viene un plus. Un bonus. El EP. En CD. De la canción. Perp Backwriter. Y Rain. En mono y estéreo. Y un libro de cien páginas. Que ya lo mostré. Con un introductor de Paul McCartney. Y bueno. Incluye. Información. Fotos. Y memorabilia. Y bueno. Mostramos un poquito. La portada a detalle. Aquí se ve. Muy bonita. Y quería mostrar. También. Algo que no se apreció bien. El track list. De lo que incluye cada disco. Aquí podemos ver que. Viene. La nueva mezcla del álbum. Disco de sesiones. Otro disco de sesiones. El álbum original en mono. Y. El EP. Y aquí se los dejo. Para que se aprecie mejor. Y la contraportada. Muy bonito. También aquí. Este. El lomo. Mucha gente se quejó. De que. Quedó muy separada. La palabra. Revolver. Bueno. Quizás sí. Y bueno. Aquí vemos también esta información. Está volteado. Vamos a voltearlo. Esta información también. Que se aprecia mejor. Ahí se aprecia mejor. Bueno. La información. Y bueno. También quería mostrar. Algunos detalles también de. De la carpeta. La fotografía. Muy padre. Ahí se ve. Y el lomo. El lomo. Aquí se ve el lomo. Revolver de Beatles. Ahí se ve. Que es lo que no se pudo mostrar. Bien. En el transcurso. Que mostraba los compactos. La contraportada. Muy bonito. Toda una réplica. Y bueno. Aquí nada más quería mostrar. Eh. Esto. Bueno. A detalle. Todo lo que incluye. Ahí está. Nuestro mix. Original mono. LP. Y los dos discos de sesiones. Y así es esta edición. Y bueno. Del libro. También quería mostrar. Este detalle. El lomo. Si. El lomo. Revolver. Claro. La calidad. De la imagen. No va a ser igual. A una cámara. Este. De buena calidad. Porque estoy grabando con el celular. Pero. De todos. De todos modos. Vale la pena. La manzana. En negro. Apple. Y bueno. Eso sería todo. Por. Este unboxing. Este video. Espero les guste. Este. Si tienen la oportunidad. De conseguir. Esta edición. Háganlo. Porque vale mucho la pena. Les va a encantar. A los que somos fanáticos. De los Beatles. Y este. Este. Y la recomiendo bastante. Entonces. Sin nada más que decir. Eh. Nos vemos. Y espero. Les haya gustado este video. Hasta pronto.